La aplicación lleva lo que lleva del año y se han descargado aproximadamente 1.3 millones de descargas. La plataforma IMSS Digital ofrece 18 trámites en línea, uno de ellos la cita para derechohabientes en tan solo dos minutos, únicamente utilizando CURP y correo electrónico. Al día, 9.384 derechohabientes requieren una revisión médica. De ellos, 1.126 piden su cita vía electrónica o consultan otros servicios como el número de seguro social, alta o cambio de clínica, ubicación de inmuebles e información de salud principalmente. Con IMSS Digital se ha dado paso a la simplificación de trámites y una mayor eficiencia en la prestación de servicios. Con ellos se reducen los trámites presenciales, los tiempos de espera, se liberan espacios en oficinas administrativas y unidades médicas. No obstante, personas de la tercera edad, quienes en su mayoría desconocen el manejo electrónico para realizar este trámite, requieren de otros instrumentos como asistir hasta la unidad médico familiar que les corresponda. También hoy las gentes de la tercera edad ya no tienen que llegar a las 5 de la mañana para apartar una consulta y ver a qué hora le toca, sino llegan al módulo de unifila o en las unidades de 5 a 9 consultorios con la propia asistente que hace la transferencia de los pacientes y van a recibir una atención oportuna también en las unidades. Para facilitar el servicio, el delegado en Puebla del Instituto Mexicano del Seguro Social, Enrique Dojer Guerrero, informó que pondrán en marcha 10 kioscos digitales para ofrecer citas desde las clínicas más visitadas en el estado. Maribel Espinosa, Noticieros Televisa.